Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta y en este caso nos lo ha pedido el amigo Alejandro. Primero, como siempre, muchísimas gracias por confiar en nosotros, por confiar en este canal y en mi persona y al mismo tiempo darte las gracias por haberme pedido a Alejandro que revise una película que ya ha tiempo sin ver, no sé por qué, porque me gusta muchísimo. Además, creo que es una muy buena película. Una de las obras cumbres de la animación de este estudio podría serlo, tranquilamente. Quizá solo le falta un puntito, una última marcha para convertirse en la mejor del estudio. Pero sin duda es una de las más entretenidas, de las más personales y de las más vibrantes películas de la carrera de Hayao Miyazaki. El genio detrás del estudio Ghibli que nos trajo la princesa Mononoke. Yo siempre, en este caso, sé que en el canal tenéis otro vídeo de mi compañero, Miguel Juan Payán, hablando de esta misma película. Así que, si no lo habéis visto, por favor, acudid a él. Creo que os va a interesar bastante lo que tenga que contar. Y creo que va a daros un par de apuntes, o tres, o mil, muy interesantes también, en torno a la princesa Mononoke. Una historia de aventuras clásica que confunde por su estilo de animación y puede confundir a más de uno y a más de dos, pensando que se trata simplemente de una película para niños, infantil, de corte familiar, cuando es algo totalmente distinto a eso. De hecho, de familiar no tiene nada, y dependiendo de la edad, algún niño puede asustarse mucho, con ciertos conceptos. Es una película en la que la violencia es extrema, hay decapitaciones, hay amputaciones, y aunque no hay chorros de sangre, son muy gráficas. Con lo cual, hay que pensárselo también antes de ciertos aspectos de la película. Si decía lo que comentaba hace un momento sobre el tono de la película, y lo poquito que le falta a una película, que para mí es de cuatro estrellas y media, para alcanzar las cinco estrellas, para ser la mejor o de las mejores del género, aunque sea una de mis favoritas del estudio Ghibli, es ese puntito más de madurez, que lo comentaba incluso mi compañero, al relato. Ese puntito de profundidad extra que tiene, por ejemplo, Chihiro. Que es por lo que Chihiro me parece mejor película, porque creo que Chihiro, al final, habla de temas menos grandilocuentes, quizás, y entiéndase grandilocuentes como temas más grandes que la vida, pero de temas más cercanos y más profundos que la batalla del bien y el mal. Que no es eso Chihiro, Mononoke, pero para que me entiendan. Mononoke habla sobre la vida y la muerte, en cierta medida, sobre un espíritu capaz de dar guitar vida, pero también habla sobre la condición humana y la bajeza humana y nuestra ansia de conquista. Al final, todas las películas de Miyazaki tienen ese tono, o casi todas las películas de Miyazaki, tienen ese tono ecologista, de defensa de la naturaleza, de defensa de lo que nos rodea, que está ahí desde mi vecino Totoro, o Nausica del Valle del Viento, hasta Mononoke, o pasando incluso por Chihiro, aunque en Chihiro, y eso es otro de los puntos para mí a favor de Chihiro, es mucho más chiquitito. En Chihiro ese punto está en la escena del dios del río, que llega a la casa de baños, y todos sabéis a qué escena me refiero, los que hayáis visto la película, y aquí es toda la película en torno a ello. Dicho lo cual, y ya metidos en faena, y habiendo presentado la princesa Mononoke, vamos a recordar que este vídeo es con spoilers. Voy a intentar desgranar toda la película, así que va a haber spoilers. Va a haber spoilers por todas partes. Va a haber spoilers grandes y spoilers chiquiticos. Así que, por favor, si no habéis visto la princesa Mononoke, son dos horas y diez, dos horas y cuarto, no es excesivamente larga, parar el vídeo, es el momento, coger el DVD o el Blu-ray, ponedlo, disfrutad de la película, que es una maravilla, y cuando terminéis, volvéis y hablamos sobre ella. Seguimos departiendo sobre Mononoke. Para abreviar seguramente me oigáis decirle Mononoke muy a menudo. Película del 97 que yo vi en cine, que recuerdo con mis amigos, en la época en la que, una época en la que el manga estaba muy, en un tono muy álgido en nuestro país, merced de Dragon Ball y de lo que vino después. Había muchísimos fanzines, había muchísimos, muchísimas revistas especializadas. Empezaban los primeros salones del manga, no del cómic, que el de Barcelona lleva un siglo, pero, por ejemplo, del manga había muchísimos, muchísimos salones, o muchísimas expo, expo mangas, que hacían que la gente fuese a disfrutar de la cultura japonesa. Fue una época muy de VHS y en VHS descubrimos mucho de Miyazaki. Descubrimos Nausicaa, descubrimos Porco Rosso, descubrimos Totoro. Fue una época en la que descubrimos de todo. Descubrimos a Masamune Zero y, en este caso, pues Mononoke se estrenó en cines y la pudimos ver en el cine. Y fue una sorpresa porque esperábamos, yo recuerdo que íbamos con mis amigos al cine a ver cualquier película que se estrenase ese fin de semana importante. Desde que teníamos 14, 13, 14 años, íbamos todos los fines de semana, no, antes, desde que teníamos 12 años, íbamos todos los domingos o todos los sábados al cine. En principio los domingos y luego fue cambiando por cuestión de edad y precio. Pero íbamos todos los domingos o todos los sábados al cine y esta película nos pilló en aquella época en la que veíamos, pues, esta semana toca Showgirls, por poner un ejemplo, y la semana que viene toca Toy Story o El Rey León, que las vimos en el cine todas. Cuando digo todas, todas. Y esa semana tocaba Mononoke. Y recuerdo que no convenció mucho a mis amigos, quizá porque era un pelín larga para ellos, pero a mí me fascinó. Y me fascinó y me sigue fascinando por su sencillez aparente. Mononoke es la historia de un príncipe que es maldito. Es el viaje del héroe por antonomasia. Solo que pervirtiendo y cambiando algunos elementos del viaje del héroe que tienen que ver con el tema de, por ejemplo, la aceptación y la reticencia en el viaje del héroe se dan darse esos elementos y Asitaquí en ningún momento tiene esa reticencia. Asitaquí está dispuesto a emprender el viaje y a sacrificarse por el bien de su pueblo, por esconder a su pueblo, por mantenerlo escondido porque perdieron la guerra hace muchísimos años contra el emperador y apenas quedan unos pocos que tienen las costumbres de su pueblo y tristemente el que es el príncipe debe marchar. debe marchar por la presencia la aparición de un demonio de un dios demonio. La película nos habla de una época en la que los dioses habitaban los bosques y los humanos intentábamos ganar ese terreno a los dioses lo que provoca en este caso que un dios jabalí se convierta en un demonio y acuda destrozando todo lo que pilla a su paso con la poco sana intención de también llevarse por delante la aldea del príncipe. El príncipe le detiene le mata fijaos en la importancia de nuevo el tema de vida y muerte dador de vida dador de muerte porque Asitaki es un guerrero y mata y mata mucho y mata muy bien además se lo dice en un momento sois muy hábil no había visto a nadie luchar así me gustaría saber dónde habéis aprendido es un guerrero pero poco a poco ese paradigma de vida a muerte va cambiando y evolucionando dentro del propio personaje y poco a poco se va convirtiendo en un dador de vida va cambiando el paradigma de la muerte a la vida de la muerte a la vida hasta el final y en el final de hecho lo que es es un dador de vida por encima de un arrebatador de la misma ese paradigma ya se presenta en la muerte de ese dios y en lo que le otorgan a él que es la marca que es de nuevo otro paradigma de la historia de cualquier viaje del héroe esa marca esa maldición está presente en muchísimos de ellos y el viaje es el de dejar atrás quienes dejar atrás tu pasado perdón dejar atrás la historia que te ha rodeado en los confines de lo cómodo de lo conocido para embarcarte en un viaje misterioso mucho más allá de las montañas más allá hacia el oeste y encontrar el origen del mal y quizá encontrar una cura para él mismo cuya maldición si no detiene va a acabar con su vida por el camino conocerá todo descubrirá todo y comprenderá el mundo que le rodea y lo hará todo desde y ahí está una de las grandes puestas apuestas narrativas de de Miyazaki en torno al personaje de Asitaki del príncipe que son que es lo verás todo con los ojos sin los ojos llenos de odio sin la venda del odio lo verás todo con unos ojos frescos no juzgarás e intentarás aprender de todas partes eso permite que Asitaki sea un personaje neutral dentro de esta historia que fluctúa continuamente entre el bando de los humanos y el bando de las bestias el bando de los dioses no tiene un claro favorito porque lo que está ahí es para aprender y para cambiar un destino muy cruel para todos ellos para conseguir que la destrucción no llegue al universo que al que él va a visitar que es este mundo de los humanos con bolas de hierro que son balas y a este mundo tan particularmente gobernado por Lady Vos y que al final solo es una una de las muchas ramificaciones del poder o del terror que infunde el emperador porque no nos confundamos lo que nos plantea en un principio el mal que plantea la maldición lo de la bola de hierro y tal en realidad es el es el progreso evidentemente pero está definido muy bien como lo que es una especie de monstruo tentacular de muchos brazos que engulle a la bestia y la convierte en un demonio y la convierte en un demonio tentacular con esos casi parece petróleo que se abalanza sobre el protagonista sobre cualquier cosa que le rodee que tienen casi vida propia y esas esos brazos tentaculares en realidad son los brazos del imperio y los brazos del propio progreso que está moviéndose por el bosque y que está consiguiendo que los pobres animales y los dioses se queden cada vez con menos terreno y es Lediabosi y su pueblo solo es una ramificación solo es uno de los tentáculos de la humanidad que ataca a estos a estos dioses otro es el emperador con sus cazadores otro es el otro ejército son muchos elementos que intentan absorber y destruir el bosque y a los dioses que lo habitan ya sean los dioses lobo o sea el propio espíritu del bosque esa es la clave de lo que estamos viendo como veis tiene un aspecto visual que se corresponde con el aspecto dramático narrativo Miyazaki no da punta sin hilo es un tipo muy listo y desde el principio nos plantea que vamos a ver un viaje de aventuras en toda regla con lo cual no escatima con el ritmo y la primera escena que vemos es ese ataque por parte del monstruo al pueblo con Asitaki siendo maldito que es magnífico y tal pero fijaos en un momento tanto narrativo como visual que es el que define el inicio de la aventura y el que define el maravilloso viaje en el que vamos a meternos que es el propio viaje en sí más allá del destino más allá de lo que va a encontrarse el príncipe por el camino encontramos ese momento en el que él tiene que irse del pueblo ese momento en el que él decide que bueno la ley le dice que tiene que irse y que nadie puede verle partir y de repente aparece una de las niñas y le da su daga de cristal no puedes estar aquí me da igual nadie me va a impedir que van a hacer y le entrega nadie me va a impedir que te dé esto te traerá suerte y le entrega la de cristal y él parte con la daga camino de de su aventura y entonces en ese plano maravilloso en la noche con las sombras con ese plano de espaldas del héroe que al que vemos partir que es casi un plano de western oímos como sube la música de Joey Hisaishi y y ya está y somos presos de la aventura no puedes evitar maravillarte en ese momento y decir vale ya está estoy dentro haz conmigo lo que quieras a partir de aquí soy fan absoluto y está ahí la clave es como usa la música como usa elementos la música por cierto con todos sus elementos japoneses a mí me recuerda personalmente a viajes épicos como la música de Conan de Polo Doris ese tipo de banda sonora y creo que tiene algún elemento en ese sentido de decir ese tono épico de viaje imposible y de viaje maravilloso que nos va a llevar atravesando tierras misteriosas criaturas increíbles y hasta descubrir quién es realmente el príncipe que es lo que él debe descubrir el viaje no es para quitarse la maldición es para descubrir quién es realmente él a partir de ahí está la llegada a la tierra de los humanos a la tierra de estos humanos y al oeste y a descubrir que hay una guerra entre estos dioses lobo con esa humana y entre los humanos y como en un momento determinado de nuevo el cambio la que acabamos de ver en una persecución matar a dos soldados o a tres soldados y conocer al monje y todo ese pequeño pero en ese momento le descubrimos devolviendo la vida que ha arrebatado salvando a dos hombres que han sido dados por muertos un arcabucero un fusilero y un bollero un conductor de bueyes salvándoles y porteándoles todo el camino hasta casa hasta su hogar esa situación que no es nada fácil y que supone una apuesta del personaje por un cambio por algo distinto por algo radicalmente opuesto a lo que ha estado haciendo hasta ahora de lo que se arrepiente y se lo manifiesta al monje continuamente le dice no tenía que haber hecho aquello por mi culpa han muerto más personas todo ese ese cambio es lo que demuestra que él no es como los demás y que está ahí para cambiar las cosas y para hacer las cosas mejor que es una persona entre dos mundos que no tiene ningún odio hacia ninguno de los dos mundos porque cuando luego ve a los lobos en el bosque no hace nada por atacarlos solo por comprenderlos no tiene la venda del odio que es lo que si tiene el aire boss y lo que tiene todo el pueblo y lo que tiene esa ciudad consumida en muchos sentidos pero de nuevo el tratamiento daos cuenta de algo tan sencillo que parece tan tonto como son las chicas de los burdeles lo que te está diciendo o sea no es una película ah es de dibujos no es infantil está haciéndote un tratamiento mucho más maduro de los personajes son las chicas de los burdeles las que están en esa ciudad son ellas las que llevan la voz cantante en el pueblo y sus maridos normalmente que están para guerrear y tal pintan poco en el pueblo ellas son las que trabajan el hierro el edie boss es la que lidera la ciudad todo eso no es es un tratamiento bastante primero bastante maduro bastante adulto en el sentido de que no está concedido para que los niños lo entiendan no creo que los niños sepan con 5 años lo que es un burdel perdónenme a lo mejor soy demasiado ingenuo pero al mismo tiempo te está explicando que el papel de la mujer en este mundo no es el papel de la mujer en nuestra realidad sino que es un papel de la mujer en el que las mujeres lideran las mujeres comandan y las mujeres llevan el peso de la industria en esta ciudad y lo vemos en la propia la de dosis pero también lo vemos en mononoque lo vemos en la princesa nada ella no es lo que lo que un humano sino que es una es el cuento de la niña o el niño criado por lobos en este caso la niña acogida por los lobos como si fuera su hija y convertida en una más de la tribu no humana no es humana aunque lo parezca pero sigue siendo humana a lo Mowgli cuando choca con el príncipe y entre los dos surge algo que es quizá por lo que siempre le he dado la media estrella por ese tratamiento del romance un poquito un poquito y entiendan se ve un poquito pavisoso un poquito de dibujo animado un poquito sin armazón real más allá de una mera extracción visual entre los dos personajes porque fíjense cuando por fin se conocen y entablan que es cuando él la rescata de de la muerte segura porque el pueblo la tiene rodeada y porque la le dio si no parece que vaya a dejar que salga de ahí con vida fijaos en ese momento cuando él la carga y le pegan el disparo y huye del pueblo levanta la la verja y tal cuando llegan al bosque y se quita ella le quita la se quita de todo artificio por así decirlo se sorprende porque él le dice y ahí es cuando surge el amor y es que guapa eres y es como a ver por favor Miyazaki te quiero mucho pero a lo mejor estás tirando un poquito a lo simplista a lo ridículo a lo menos evidente y a lo menos interesante y eso creo que no ayuda para nada a la historia creo que es el punto flojo de todo esto no porque haya un romance no tiene que ver con eso sino por cómo es presentado es demasiado simplista y es ahí donde creo que Shigiro por ejemplo saca una cabecita de ventaja y a veces hasta Totoro y a veces hasta si me apuran si van a la aventura aventura porco roso es mucho más madura en ese sentido no es tan tan de romance de cuento ancestral cogido por los pelos que hoy en día lo ves y es un poco no hay mucho a lo que agarrarse que es ese suspiro del ay pues eso es lo que es la media estrella que le falta a Mononoque para ser una gran película además de esos temas subyacentes que en este caso eso de la vida contra la muerte son demasiado grandilocuentes y en otras que a lo mejor son un poco más pequeñitos interesan más evidentemente está el mensaje muy muy poderoso de la naturaleza a la que estamos destrozando y de aprender a convivir con ella que está ya os digo es un tema recurrente en la carrera de Miyazaki y no es algo nuevo y no es algo que digas bueno no que una película ecologista vaya que novedad no hombre no Totoro ya estaba ahí y Nausica del Valle del Viento ya estaba ahí y en Shigiro también está y está en todo si es que está en todas es parte intrínseca de quien es Miyazaki y de lo que es el estudio Ghibli porque incluso en las películas que no ha dirigido el propio Hayao Miyazaki hay ese puntito de lucha por la naturaleza y de respetar lo que nos rodea para intentar no destruirnos a nosotros mismos lo cual creo que está muy bien lo cual creo que es muy inteligente y lo cual creo que plantea una situación de animar a la gente a respetar lo que rodea sin ser tremendamente machacón porque no es una película de sino que los buenos no son muy buenos y los malos no son muy buenos no hay claro bando vencedor no hay claro bando en lo correcto los lobos matan y no hay ningún problema y matan y van a seguir matando y los humanos se defienden y los humanos intentan progresar porque lo necesitan para seguir viviendo Lady Eboshi es una villana un poco fluctuante cambia a veces un poco de parecer de escena en escena sobre todo hacia el final pero no es la villana no es una villana no es su trabajo incluso el villano más que son los cazadores con el monje tiene un puntito casi ridículo y humano que le permite sobrevivir hasta el final y que le permite sobrevivir al destrozo que está sucediendo así que narrativamente dramáticamente el arco es ese y ya os digo y el paso de persona que quita la vida persona que trae la muerte persona que da la vida del príncipe que se ve sobre todo que cambia sobre todo en el final cuando con la cabeza del señor del bosque hacen que todo renueve la tierra y pese a la muerte del señor del bosque en la muerte hay vida la muerte es el inicio de la vida todo aquello del mantillo y del estiércol y todo eso somos polvo y en polvo nos convertiremos todo eso está ahí y te lo explica la película de una forma muy visual muy gráfica y muy bonita en la muerte hay vida igual que en la vida va a haber muerte son dos elementos inseparables e indivisibles pero nuestro personaje puede elegir si dar vida o dar muerte si salvar o matar y aquí decide salvar y decide jugárselo todo aunque suponga su muerte porque como vemos tanto él como la princesa acaban cubiertos de la maldición y no saben que va a ser de ellos pero la vida que dan les es devuelta y ellos recuperan se recuperan de la maldición porque ese era su destino aspectos visuales muy importantes de la película se trata de una película de dibujos animados si se trata de una película visualmente muy compleja fijaos cuantos personajes animados hay individualmente no es sencillo sobre todo en los pueblos sobre todo en el pueblo de Lady Eboshi no es nada sencillo fijaos en lo distintivos que son los personajes y fijaos en que podía haber apostado por una paleta de colores mucho más estridente en todo y apuesta por una paleta de colores mucho más sé que es raro decirlo en una película de este estilo pero es una paleta de colores mucho más realista no estamos hablando de una película donde haya colores brillantes en el bosque no son tonos muy concretos incluso los ropajes del príncipe que os viste con esa capucha roja y con esa camisa azul no son unos tonos excesivamente brillantes ni en los ropajes de Lady Eboshi ni en el de la gente del pueblo son colores es colorido está lleno de colorido pero no es estridente la paleta de colores está muy bien manejada en el bosque y tal ¿por qué? porque son para él es una historia real Miyazaki nunca lo enfoca voy a contaros una historia de dibujos animados no para él es una historia lo más real posible cuida mucho la fotografía en ese sentido para que luego cuando aparezca el señor del bosque como aparece nos maravillemos como espectadores y digamos ala con ese cuando aparece por la noche me refiero ese monstruo gigante en el que parece que dentro de él nadan estrellas que es un cuerpo que parece agua pero que es mucho más que es el dios que controla el bosque o todos los bosques y que es mucho más de lo que aparece de lo que parece a simple vista es un poder enorme y visualmente impactante imaginaos eso en una pantalla de cine eso en una pantalla de cine fue increíble o sea era de fliparlo claro entiendo también que todo ese estilo visual es distinto a lo que estamos acostumbrados muchas veces en dibujos animados de otro tipo de países especialmente de países anglosajones y puede sorprender o puede chocar en un momento determinado sobre todo en una época en la que la animación 2D estaba en pleno auge aunque había empezado ya Pixar a trabajar pero era la época en la que pues estábamos hablando de de los años del rey león o del jorobar Notre Dame o de Pocahontas cosas por el estilo y visualmente no tienen absoluto nada que ver nada que ver lo que propone Disney por ejemplo con lo que propone Miyazaki y eso ayuda mucho a meterte una histeria y a marcar el territorio en el sentido de que es mucho más adulto lo que estás viendo mucho más serio si quieres pese al tono de fantasía que lo que vas a ver en otro tipo de producciones incluso en muchas para adultos o en muchas supuestamente para adultos de cine de la época Miyazaki sabe englobar todo ello y sabe darnos ese punto de maestría visual y de poderío en el encuadre y en la composición que no es sencillo porque no es ah bueno está dibujado no tiene que no no hay que decidir quién decide y cómo decide qué planos utiliza ese montaje esa narración fijaos en el momento en el que levanta la puerta cuando dice nadie necesitamos 10 hombres para mover el rastrillo y él empieza a empujar sin decir nada medio desangrándose y cómo la puerta va abriéndose poco a poco fijaos en ese encuadre en la sorpresa de los personajes fijaos en cómo en esa mirada de determinación porque los rostros son súper expresivos y manifiestan un montón y ese momento de entré por esta puerta a esta ciudad y saldré por esta puerta todo eso narrativamente da mucho porque visualmente produce un impacto en el espectador que dice vaya esto interesa mucho esto es muy bonito pero a la vez muy poderoso narrativamente y no se le escapa y no da puntada sin hilo en ese sentido él sabe que la duración de la película es la correcta que todo está muy medido y tiene una cabecita como un reloj o él sí sabe lo de la la duración correcta porque cuando iba a estrenarse la película en Estados Unidos la compró Harvey Weinstein la compró el mítico Harvey Weinstein la compró Miramax para estrenarla en cines y le dijo tenemos que recortarla para hacerla de 90 minutos es que 135 minutos una película de animación nadie va a querer verla y le dijo Mirazaki sí hombre sí sí hombre sí antes no la estrenas si la recortas no la estrenas la película es mía y no vas a recortar 45 minutos no tengo tanta necesidad de que la película se estrene en Estados Unidos si la quieres son dos horas y cuarto y si no me la devuelves y no hay ningún problema porque sabe que pese a la duración no hay ni polvo ni paja en esa película todo lo que es todo macro todo es magro todo es todo el camino que te están mostrando los personajes todo el arco evolutivo toda la historia es magro todo o sea todo es necesario para contarte la historia tal y como te la está contando está muy milimetrado en el montaje y muy milimetrado en el guión el desarrollo del abismo donde más se nota quizá ese aspecto que os decía de 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 es quizá en el final del personaje de Lady Eboshi que de repente cambia de parecer de repente es la única a la que la amputan un miembro y no muere le cortan el brazo y ya sigue igual me parece perfecto vale es una protagonista tiene más dos en recuperación de heridas mortales es lo único que no me cuadra demasiado en ese sentido y sobre todo en el cambio del personaje en Lady Eboshi no sabemos muy bien por qué está llevando a la gente al bosque por qué está llevando a los cazadores por qué quiere cazar por mucho que diga el emperador sí por miedo a que el emperador tome represalias y tal pero en un momento determinado uno se plantea y dice te están diciendo que tu pueblo está muriendo tus hombres ya han empezado a volver qué haces aquí perder parte de ti y luego al final en la redención en plan no cambiaremos construiremos una ciudad pero una ciudad buena una ciudad decente una ciudad bien donde todos puedan convivir y donde respetemos la naturaleza y dices tú vale pues hace 10 minutos estaba riéndote de esa propuesta no es un pecado porque es porque es comprensible dentro del mensaje de la película lo que a mí siempre me quedó la sensación desde la primera vez que la vi es que Moronoke clama por una secuela porque me deja muchas tramas abiertas y porque me deja la sensación de que quedan historias por contar en este universo más allá de la historia de amor de la historia romántica entre 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 la princesa y el príncipe de hecho hay un el final que es ellos dos hablando en principio y él diciéndole yo estaré en la ciudad me quedaré para ayudar a que no vuelva a suceder lo que ha sucedido para que respeten vuestro territorio para que os cuiden para que os dejen pero iré a verte y ella le dice yo no puedo estar con los humanos yo no puedo vivir ahí no es mi territorio estar en el bosque y después de la muerte cuando que aquí es el gran cambio ese momento en el que ella le dice no ha servido para nada el señor del bosque ha muerto y él le dice no no ha muerto fíjate a tu alrededor está dando vida que es el cambio del propio Asitaki ese cambio que le convierte en en dador de vida en salvador de destructor a salvador ese es su arco igual que el el camino de monoque de la princesa monoque es del odio que sienten en un principio el odio por los humanos a la redención y la comprensión del otro lado e incluso enamorarse de uno de ellos ese viaje aunque a veces sea un poquito más sencillo de lo debido en que guapa eres pero ese es el viaje para ella el viaje para ella es el de igual que Lady Vos y las dos se encuentran en un territorio en medio es decir hay que comprender para no ser enemigos y para encontrar un camino en el que los dos podamos caminar si no juntos si en la misma dirección con un futuro para ambos pueblos para el pueblo del bosque para los animales y los dioses del bosque si queda alguno que parece ser que no y para los humanos esa es que es el mensaje de la película que hay que respetar a la naturaleza pero me da la sensación ya os digo que ahí había más historias que quedaba por ver todo lo del emperador o sea el emperador es una presencia que se habla de ella que quiere la cabeza buscando porque lo menciono que es quien ordena la muerte del señor del bosque que no sé yo si va a estar muy contento con lo que ha pasado no va a mandar a nadie o sea yo me he dado la sensación de decir bueno y el emperador de esto que opina la dos cuando viene para continuar la historia porque quiero saber que pasa porque me faltan datos necesito más datos aquí ha pasado cosas que no me han explicado y cosas que me han explicado no han pasado quiero decir queda mucho y queda realmente la guerra con este otro bando que hay en la ciudad no queda claro si termina por completo o si puede volver queda todo lo del emperador queda incluso la relación entre ellos dos ver como evoluciona eso compartiendo territorio no sé a mi me da la sensación de que otros viajes narrativos de de Miyazaki están diseñados para estar totalmente cerrados y esta no me da la sensación de que quedan historias por contar y de que podía haber hecho perfectamente una mononoke 2 y nunca se hizo y no sé no nunca lo no lo entenderé o sea no sé si ese lo que quería dejarnos con ganas de más y decir pues ya está os joro vais os vais a quedar con las ganas porque yo me quedé con ganas de más con ganas de decir pero ya así sin más no me cuentas más estos personajes como acaba todo y quiero saberlo porque tienen muchísimos datos interesantes en en esos mismos personajes y creo que tenía mucho que contar sobre un posible futuro a mi me apetecía descubrirlo y en ese final creo que es lo suficientemente abierto es que deja muchísimas cosas si no hay la imaginación al decir bueno ya veremos que ocurre y no sé hasta que punto eso es bueno o malo regular a mi ya os digo que me hubiera gustado que lo explorasen un poquito más no hubiera estado mal poco más que deciros esto es lo que pensamos de la princesa mononoke creo que es una película muy 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 buena creo que es una de las muestras de la brillantez que pueda alcanzar el cine de cualquier tipo sea animación o no en el género de aventuras cuando lo dejan explorar en profundidad a sus personajes y el camino que recorren creo que eso es magnífica creo que si le fallas en esos detallitos que os he dicho que le dan cuatro estrellas y media para mi y creo que en este caso lo que lo único que se puede hacer es darle las gracias al amigo Alejandro pedirle que nos cuente que es lo que le ha parecido que es lo que están llamando todo el mundo ahora que es lo que nos lo que le ha parecido al final esta crítica si está de acuerdo si no si le parece que la película tiene más tiene menos creo que es una película brillante que es maravillosa y creo que es muy recuperable y Miyazaki antes de que te retires otra vez por favor haznos mononoke 2 te lo pido así de buen rollo continúa la historia que creo que tiene muchísimo más que contar poco más que añadir tenéis la revista ahí en los kioscos ahí podéis leernos a toda la redacción a mí a mi compañero mi amigo Juan Payán y al resto de miembros que no aparecen en los vídeos pero que están trabajando continuamente en la revista estamos trabajando en la revista que está en los kioscos y podéis verla con su poste de Gladiator nada más que deciros le dais al like os suscribís nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima adiós Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco que nos vemos en el próximo